La Revista TV La Revista TV La Casa del Peinador y Bellísima, una firma reconocida en la ciudad de Mar de Plata, en todo el país, aquí, acompañando a Fundami. Un desfile espectacular en la ciudad de Mar de Plata. Desde el Hotel Costa Galana estamos con la Casa del Peinador, bellísima en este caso, en la sexta edición del desfile a beneficio de Fundami, con un gran cierre que estábamos recién asombradas y charlando del diseñador Pucheta. Realmente la moda que se ha visto es allornada a estos tiempos y también tiene un vuelo especial. Sí, la verdad que sí, unos colores increíbles, unos diseños espectaculares. Estamos muy contentos de haber acompañado con la Casa del Peinador y con Bellísima, una vez más a Fundami, y al Hotel Costa Galana en esta edición a beneficio del Hospital Materno Infantil de Mar de Plata. Así todos colaboramos para que realmente se logre algo en este 2022, que es la propuesta que tenían en este desfile. Como siempre se destaca la organización de Héctor Vidal Rivas. Sí, como siempre Héctor, responsable de todo, en todos los detalles. La verdad que más que agradecidos de habernos convocado una vez más y poder haber acompañado. Muchísimas gracias, bellísimas las chicas también. Nos vemos pronto en otro evento, como siempre, en la Casa del Peinador, bellísima, acompañando. Acá estamos con Mica y con Brisa, que nos acompañaron estos dos días, otorgando muestras a toda la gente que concurrió al desfile. Y bueno, en este caso Marcos y Carlos no pudieron venir porque estaban en otro evento. Así que les bajamos un saludo para todos y que tengan buena tarde. Héctor, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en la ciudad de Mar del Plata, en el Costa Galana, a beneficio de Fundami, con la moda, con esta cuestión artística además de la moda. Lo que hemos visto hoy fue maravilloso. ¿Cómo estás? Muy bien, Mar del Plata para mí es mi lugar en el mundo. Si fuera por mí, estaría viviendo acá. ¿Cómo has vivido estos dos días? ¿Ha sido realmente intenso? Bien, muy bien. Fueron 22 colecciones donde demostramos que la moda argentina existe, que está. Y bueno, estar acá para Fundami, en el Hotel Costa Galana, es un gran orgullo. Y ahora vamos por más, como siempre digo. Vamos a recordar cuántos años en este tipo de organizaciones, siempre apostando a la moda y a los empresarios también de la moda. Yo creo que más de 50 años apostando a Mar del Plata. Mar del Plata Moda Show van a ser 29 años en la próxima edición. ¿Qué se viene? Vamos a tratar de volver a hacer el desfile de la escalinata, que es lo que quieren todos. Esperemos que nos acompañen para poderlo hacer, porque es un desfile que lleva mucha producción. Pero bueno, estamos con todo para poderlo hacer. Realmente te queremos muchísimo, te apreciamos y valoramos toda la organización, el trabajo y esta amplia trayectoria y el cariño que te demuestra todo el mundo. No, gracias, gracias a todos, gracias a todos los que me acompañan en mi locura. Gracias a todos y gracias a esta ciudad, porque es única. Gracias, t estadounidense. Y no, gracias a todos. Gracias, t estadounidense. Gracias, t estadounidense. Gracias por ver el video.